Y hola a todos, bienvenidos muy bien, soy mi canal de episodio de más de Fortnite en el que si están viendo una pantalla misteriosa Esta imagen que están viendo aquí es un teaser que ha enviado Fortnite, dígase Epic Games, a creadores de contenido Literal, de la nada, nada más dijeron como plup, toma, mensaje directo Y literal, entre ellos está AliAi por ejemplo, que él fue el que lo publicó originalmente Así que digo, créditos a ellos y de él tomé la imagen, por si acaso créditos específicos a AliAi Ahora, aquí están viendo, ok, qué es la imagen que estamos observando Ya ayer hablamos de la luna de hielo y cómo se supone que es algo que está externo a esto De hecho, esto si se dan cuenta, lo que parece una pokebola de aquí abajo Lo que es, es la cúpula con las dos islas Vean que aquí está la isla 1, ahí abajo a la izquierda, están viendo aquí esto que está aquí Isla 1, en la que estamos actualmente, y la isla anterior, la del capítulo 2 Y en el centro, esto debe ser, supondremos el punto cero probablemente O el punto de impacto de lo que sea que estemos viendo aquí Punto de impacto, ven ese circulito Además tenemos esta X, que generalmente la X marca el lugar, saben Como donde quiera caer un misil o lo que sea Además, tenemos estos artefactos, esta medidora Es una cosa medidora para poder hacer un lanzamiento de alguna cosa Y pues es poco más, poco menos lo que tenemos que decir Lo que sí es interesante de esta imagen es que nos muestra como si esto fuera un planeta Las dos islas juntas, esa como dualidad que hay de las islas Que las podemos voltear básicamente y listo Y parece ser como su propio planetoide extraño Y afuera está el espacio como tal Obviamente el espacio existe mucho más allá de la isla En el sentido de, este, sabemos que existe la Perdón porque está lloviendo y están escuchando full lluvia Pero está la legión esta de los cubos Se supone que en la luna de hielo parece que de ahí es oriundo el monstruo Y el pico de hielo que estuvo en esa temporada Parece que se desprendió de esa luna de hielo Junto con el monstruo Que peleó en esa temporada específica Y pues la luna de hielo debería estar aquí en algún lado en el espacio Así que, a caray A caray, se está expandiendo la historia de Fortnite grandemente Y pues bueno, no tengo mucho más que enseñarles También aquí está la flecha esta Lo que puede indicar algún tipo de lanzamiento O estamos dentro de una cabina apuntando hacia caer en este lugar Probablemente esto sea del propio Mecha Y es lo único que les puedo decir por ahora Que se me ocurre como de buenas a primeras ¿Saben? ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo en los comentarios Nos vemos en el próximo episodio Bye bye ¡Gracias!